Febrero del 2005, Madrid. Un edificio emblemático arde en llamas. ¿Qué hacía esa gente en el incendio? Esta es la verdad. ¡Eh, hola! ¿Qué tal? Me quiero que se me hace tarde. ¡Tústers! De Palacios. ¡Venga, tío, con prisa, que estás viendo! ¡Venga, suerte, conmigo! ¡Es un héroe! ¡Voy, voy! ¡Venga, tío! ¡Ya está! ¡Ya está entrando! ¡Eh, a tostarlo, eh! ¡Venga! ¡Qué un perro, tío! ¡Oye, que quiere un perrito caliente! ¡Toma, un perrito caliente! ¡Qué perrito! ¡Tío! ¡Venga, acércate, que vas a ir! ¡Venga, acércate! ¡Voy, voy, déjame, voy! ¡Venga, sal ya! ¡Sí! ¡Lo ha tostado! ¡Esta isla, pastilla! ¡A ver! ¡Se ha hecho! ¡Se ha hecho! ¡Vamos a dejarnos, eh! ¡Que esto igual revienta! ¡A la cámara de mi viejo! ¡A ver! ¡Tostaditos! ¡Venga! ¡Venga! Si yo da la pisa, con lo que cuesta la mano. No me quedes la cámara, ¿eh? Me estáis flipando. Pauño, que vos se está ahogando. Pero que lleva mucho tiempo adentro, ¿coño? ¡Oye qué patas que este tío no sale! ¡Tiene que ir a la pata! ¡Tiene que ir al rato eh! ¡A la pata! ¡¿Están bien?! ¡¿Puedes ir a la pata, por qué no? ¡¿Puedes ir a la pata o por qué no lo hacía?! ¡¿Por qué lo hacía?! ¡¿Estaba bien dentro?! ¡Seguro que no sea hecho! ¿Estás bien? ¡Nos lo comeréis si no! ¡Estáis locos! ¡No, no, no! ¡No se os va la pizza! ¡¿Puedes recoger todo eso?! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!